Te muestro tres movimientos para ganar una pelea en segundos. El truco aquí es no dejar que el tipo con el que peleas sepa lo que vas a hacer. Quieres que se relaje. Entonces lo que hago es paso atrás, poner las manos aquí y decir no quiero pelear. Tan pronto digas eso, lo desarma. Lo hace relajarse y no esperar lo que va a venir. Ahora, tan pronto como retroceda, usaré el impulso para darle pegada al golpe. Y tengo que golpearlo justo aquí en el medio del pecho. Manos arriba, no quiero pelear. El próximo voy a hacer lo mismo, un paso atrás, pero en lugar de un golpe, voy a dar un golpe con la palma directo al mentón. Y es suficiente daño para acabar con cualquiera. Habrás visto clips como este y eso pasa cuando alguien lo espera. Cuando no lo esperan... Sí, caerán justo así. Número tres, cuando es tarde para poner las manos y lo tienes enfrente de tu cara, lo que voy a hacer, paso atrás, boom. La cabeza directo a la nariz. Asegúrate de suscribir para más videos de Vox.